Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y todos nos quejamos de los contenidos de la televisión de este país. ¿A poco no? ¿Cuál es la situación real de los contenidos de la televisión mexicana? Miguel Sabido, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido usted a mi corazón y a mi afecto, como siempre. ¿Cuál es la situación real de los contenidos en nuestra pantalla, Miguel? Bueno, yo creo que Miguel Ángel Lerros, que es uno de los grandes hacedores de esos contenidos, es el más adecuado para contestar esa pregunta. Pues vámonos para allá entonces. Miguel Ángel Lerros, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias y encantado de estar aquí con usted y con mi maestro, el señor Sabido. Así que... Si alguien sabe de televisión, en este país son ustedes. Y las audiencias todo el tiempo se están quejando. Dicen que estamos generando pura basura, que estamos maleducando a la sociedad. ¿Es cierto, Miguel Ángel? Yo creo que la audiencia es la que merece el mayor respeto de parte de los hacedores de la televisión. Y creo que debemos de seguir lo que ellos nos están pidiendo. Creo que a veces, en todas partes, nos equivocamos, pero también dentro de esas equivocaciones, también tenemos aciertos. Y creo que la televisión, en este momento, está tratando de cumplir. Claro, estamos en otra época y se están buscando nuevos formatos, nuevas formas de llegar a este público joven. Pero la audiencia sigue mandando y la audiencia está pidiendo cosas también tradicionales. Posiblemente se haya tenido que cambiar un tanto la estructura del producto más importante de la televisión mexicana en televisión abierta, que es la telenovela. Pero, pues, por ejemplo, nosotros con La Rosa de Guadalupe llevamos ya 12 años, la audiencia sigue estando con nosotros, afortunadamente, y creo que porque le estamos dando justamente lo que la audiencia está pidiendo en este momento. Tu caso es excepcional, porque también nos enfrentamos a mucha narcoserie, Miguel Sabido. Pues, mira, yo debo decirte que lo que más me interesa de todo este análisis es el origen. Ándale. De dónde sale, por qué, aparte de La Rosa de Guadalupe, que arrastra al programa del refrán, porque están en la misma barra, pues uno voltea y dice, pero, ¿qué es esto? Es un páramo, verdaderamente no. Pero, ¿de dónde nace ese páramo? Hay que pensar que don Emilio Azcárrega Milmo, en 1910, perdón, Videorreta, en 17, era un vendedor de zapatos de casa en casa, iba con su carrito que le ayudaba a un señor y convencía a las señoras de que se compraran zapatos. Y ese vendedor ambulante de zapatos, 25 años después, es el hombre más, pues, influyente en la comunicación de nuestro país, y es uno de los grandes constructores del imaginario del actual México, él con Emilio Fernández, por supuesto, con sus películas, con los autores de la Revolución Mexicana, Nelly Campovello, etcétera, etcétera, con el muralismo, Diego Rivera, etcétera, son los que forman la imagen que tenemos nosotros del país, cada uno en su área, y el señor Azcárrega Vidaurreta, en radio, funda una estación, no es la primera, la ex CW para nada es la primera, la bella, tenía años de estar transmitiendo, y le va muy bien, le va muy, pero muy, 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 muy bien, y por circunstancias que son largas de contar en un programa corto como este, yo era muy, muy, muy amigo de don Emilio Azcárrega Vidaurreta, entonces, lo acompañé dos veces al Mercado San Juan, que está atrás de la W, y se acercaba a los puestos, y que tenían el radio apagado, o que no tenían radio, decía, oiga, y usted, ¿por qué no tiene radio? La gente se vivía un poco, y después, porque no tengo dinero, ah, no, bueno, a ver, aquí tiene para que se compre su radio, la próxima vez que venga, quiero ver el radio de usted, o veía un radio que estaba ahí, y decía, oiga, ¿qué es lo que oye usted? Pues, te oigo la, 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 la W, señor, ¿y por qué oye la W? Bueno, como esos cientos, te podría dar cientos de ejemplos de cómo Azcárrega Vidaurreta realmente investigaba en la audiencia, hablaba con la audiencia, él, directamente, es que él tenía real, el tono, el tono que se necesitaba, que él definía de una manera muy pintoresca, comercial, 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 familiar, 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 entonces, con ese tono, en 1933, bueno, Miguel Ángel fue niño, niño actor del, del, él nos puede dar muchísima información, en 1933, ya pide una nueva estación, la, la Q, cosa muy rara, porque ahora estamos muy estacionados a los grupos de, de estaciones, pero entonces, que se unieran dos estaciones, era muy rara, verdaderamente. Allí, don Emilio, hace un verdadero descubrimiento de investigación, que se les ha olvidado totalmente a los investigadores mexicanos, que es investigar por el tono, por el tono de la audiencia. Permíteme tantito, Miguel, Miguel Ángel, ustedes en La Rosa de Guadalupe hacen investigación? Sí, y curiosamente, parte del equipo, una parte muy importante del equipo, en apoyo a Carlos Mercado, que es el autor y escritor de la serie, Berta Ruiz, hace este tipo de investigación en los mercados, en los parques públicos, un poco para apoyar las herramientas que se nos dan ahora, de información, de rating, de share, etcétera, ¿no? Me encanta que lo estén diciendo, porque existe la creencia, por parte de muchas personas, de que esto no es profesional, de que esto es una ocurrencia, de que se hace en tres patadas, y no, La Rosa de Guadalupe es el programa más exitoso de toda la televisión mexicana, se exporta bárbaramente, es un cañonazo indiscutible, le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste, y yo creo que un alto porcentaje de este éxito se debe a que ustedes piensan en el público. Miguel ya está en el libro de los récords, como el productor con mayor rating acumulado en la historia del mundo. Así es que, es el toque mágico del rating, y yo creo que sería maravilloso que nos lo dijera, o véndenoslo. No, mejor hay algo en lo que yo quiero que profundicen, porque este es un canal cultural, ¿la televisión educa, Miguel? Hombre, mira, si no educara la televisión, no habría un solo comercial de televisión en los canales comerciales, ¿por qué? Porque el anunciante lo que quiere es que aprendas una conducta, que aprendas a beber una porquería negra de agua, que te dicen que es el refresco más rico del mundo, te pone una muchacha muy linda, un joven muy apuesto, y entonces beben así, con una delicia tal que parece que están llegando al éxito sexual, y entonces, bueno, pues esa es la promesa que te está haciendo el comercial, beba usted esa porquería, y verdaderamente va a llegar a paraísos, como diría Gis, ¿verdad? Paraísos artificiales. Entonces, ellos quieren que uno aprenda la conducta, y la aprende, tan que no la aprende que cuando el comercial no funciona, o el programa en el que está el comercial no funciona, el anunciante muy discretamente, o muy indiscretamente, pum, saca su programa de su anuncio del asunto, así es que el público aprendió o no aprendió. Ustedes aprenden viendo la televisión, ¿qué aprenden viendo la televisión? Hashtag debate 22, hashtag debate 22. Regresamos después del corte porque es un privilegio tener a estos dos grandes genios de la televisión de nuestro país. Es debate 22, continuamos. Continuamos en debate 22 hablando de medios y contenidos, estamos hablando de medios y educación, estamos con dos grandes de nuestra industria, con Miguel Ángel Erros y con Miguel Sabido. Miguel Ángel, ¿tú crees en las nuevas ventanas de la televisión, en YouTube, en las redes sociales, en Netflix? Sí, por supuesto, y bueno, para mí ha sido una gran sorpresa el resultado de la Rosa en redes, porque pues lógicamente yo estoy educado y crecí en la radio primero y después en la televisión, en la televisión abierta. y lógicamente soy un tanto enemigo, no manejo bien estos nuevos aparatos, pero finalmente, como mencionaba hace un momento, son las nuevas comunicaciones de los jóvenes y el que estén afiliados a un programa como la Rosa de Guadalupe, en que se tratan temas tan cercanos a los jóvenes, pues creo que es un privilegio, ¿no? Y de repente la información que me llega de resultados en redes me asombra, porque se habla de cantidades que no está uno acostumbrado a manejar, pues en televisión abierta, por ejemplo, porque creo que la televisión abierta, uno de los más altos índices de rating, pues está sobre los cuatro millones, cuatro millones y medio, cuando se llega a cinco millones, por ejemplo, con partidos de fútbol, cosas extraordinarias, pues ya es una enorme sorpresa, pero el mantenerse prácticamente todos los días entre dos millones y medio, tres millones y medio y acercarse a los cuatro y saber que en redes hay ocho, diez, quince, veinte millones viendo un programa y afiliándose y retroalimentando de lo que ven en pantalla, en sus nuevos dispositivos, verdaderamente a mí me asombra. Es que además se supone que los jóvenes no ven televisión, se supone que no consumen y siempre se ha dicho. Esta clase de contenidos. Miguel, ¿estas otras ventanas también educan? Por supuesto que educan, lo que pasa es que no las hemos estudiado lo suficientemente, sobre todo, y eso, pues, que le gusta, le gusta a quien le guste, como tú dijiste, el hecho de que es el propio espectador, no solamente el que programa, porque programa a la hora que quiere, como quiere el programa que quiere, sino que busca su propio tono, busca su tono. Cuando tú piensas que Galaxia, no sé si hayas visto a Galaxia, que deberían hacer un programa a ustedes con Galaxia y que se presentara como se presenta él, su diosa, su diosa Galaxia, un chico de Sinaloa muy viril que usa una peluca rosa y que es divertidísimo, es divertidísimo, nadie se lo puede negar. Es decir, que tiene uno de sus episodios de cinco minutos, tiene 14 millones de visitas, 14 millones de visitas, y son de jóvenes, son de jóvenes, esencialmente. La cantidad de cosas que les podrías enseñar a los jóvenes, les podrías enseñar a usar condón, van a seguir teniendo relaciones sexuales, ni modo, a usar condón, la píldora del día siguiente, el diafragma, el diú, etcétera, 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 darles una educación sexual a través de la plataforma. Pero hay una cosa que hay que marcar mucho de la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe marca límites. A mí me asombra y admiro profundamente, porque lo que hace es precisamente establecer los límites entre lo moral y lo inmoral, entre lo debido y lo indebido. Esto se llama educación. Esto es antes, la gente, digo, tú no, porque tú eres demasiado joven, pero cuando yo era niño nos decían, eso no se hace, eso está mal, eso no funciona. En la actualidad ya no se da eso dentro de la familia, pero sí se da con la Rosa de Guadalupe. Cada capítulo de la Rosa de Guadalupe marca un límite, le enseña al público un límite y el público está ávido de aprender los límites de la realidad. Entonces, ¿por qué hay tantos detractores de la Rosa de Guadalupe? La frase, que no te eduque la Rosa de Guadalupe, bueno, pulula en las redes sociales. Yo creo que eso es un fenómeno que se da siempre con algo, yo nunca hablo de éxito. Yo creo que un programa bien programado, bien producido, con un tema interesante para la audiencia, creo que es un buen trabajo, hay que hacer un buen trabajo en función de la audiencia. Entonces, siempre que se hace un buen trabajo, y es una costumbre que tenemos muy generalizada en México, siempre atacamos a lo que está bien, siempre. Y si alguien hace algo bien, siempre le encontramos que algo está mal dentro de lo que está haciendo bien. Pero, pues creo que ahí vale el recordar la frase de que hablen, ¿no? Que se hable. Claro. Y eso quiere decir que la gente te ve, que la gente te escuche, que la gente se interesa por el tema que estás tratando. Miguel Sabido es nuestro Marshall McLuhan, acaba de recibir un gran reconocimiento en Bali, autor de libros fundamentales, y es de las pocas personas que cuando va a los foros más importantes del mundo, habla de redes sociales, habla de Whatever Tomorrow, habla de Galaxia. Miguel, ¿tú a qué atribuyes el cañonazo de la Rosa de Guadalupe? ¿Qué es lo que está buscando la gente a la hora de encender la televisión, a la hora de meterse a Internet? Repito, límites, repito, límites, claro. En un país donde la iglesia católica, los curas son pederazas, todos los monaguillos corran peligro. En un país que somos el campeón de la corrupción en el mundo, verdaderamente, en donde ya ni en el fútbol puedes creer porque ya se descubren todas las trampas del fútbol. De repente alguien, y con autoridad, porque la televisión de aire, díganme lo que me digan, las plataformas famosas nuevas, sigue teniendo una presencia familiar muy importante. Es casi un miembro de la familia, ¿no? Y lo que ese casi miembro de la familia te está diciendo qué es bueno y qué es malo, por supuesto que lo aprendes. Ahora, el verdadero problema, Álvaro, es qué aprendes con las telenovelas de narcotraficantes. Eso es el verdadero problema. A mí me pasó que fui a Ciudad Juárez, estábamos ensayando en un parque, y nos estaban viendo unos niños, y entonces yo, era una escena, pues como de hotel o una cosa así. Entonces yo le hice así a una actriz o a un actor poniendo el movimiento. Cuando acabamos el ensayo, se me acercó un escuincle de 14 años, y me dijo, ya vi, con otras palabras, claro, ya vi que quieres matar a ese enemigo. Traía un pistolón de este tamaño aquí. Me dijo, dame mil pesos y en la esquina te lo mato. Miguel. Tenía 14 años el niño, 14 años el niño. Le dije, ¿dónde aprendí a ser la televisión, la pistola? En la televisión. Entonces, lo grave es, digo, ya todos estábamos convencidos, viva la Virgen de Guadalupe y viva la Rosa de Guadalupe, y qué maravilla que este otro 24 años. Ahora, lo importante es el resto de la televisión. Digo, ¿qué es lo que está aprendiendo el público, la audiencia de las telenovelas nuevas? Eso es lo que es importante. Lo importante es que ya no se hace la investigación, se hace el ridículo, perdón que lo diga, pero es ridículo. ¿Cómo se llama? Focus Group. Si tuviéramos tiempo te explicaría por qué es ridículo que en México se utilice el Focus Group, que no sirve para nada absolutamente. Sirve mucho más una sesión de Berta Ruiz en un mercado que 10 Focus Groups. Entonces, los otros son herramientas, ¿no? Los Focus, incluso el resultado en ratings y en shares. Creo que estamos muy perdidos y creo que tenemos mucho que hacer. ¿Qué piensan ustedes de la televisión que están consumiendo en este país en este momento? Hashtag debate 22. Regresamos después del corte, vamos a nuestro último bloque y les prometo algo grande, muy grande. De mí se acordarán. Continuamos. Comenzamos el último bloque de Debate 22 con Miguel Sabido y Miguel Ángel Erros. Estamos hablando de medios y contenidos de medios, educación, el fenómeno de la Rosa de Guadalupe. Miguel Ángel Erros, ¿tú eres el nuevo Chespirito? No, creo que esa comparación no procede, perdón. Yo le tengo, siempre le tuve un gran afecto, una gran estimación y una gran admiración a Roberto Gómez Bolaños. Yo empecé justamente en producción en el programa de Viruta y Capulina, no sé si puedo decir una marca, pero en aquella época las agencias de publicidad que producían los programas de televisión, como lo hicieron en la radio, le ponían el título... De su marca. ...sumado con su marca. Entonces, el primer programa que yo me dieron la oportunidad en la agencia que trabajaba yo de dirigir, no de producir, de dirigir, fue cómicos y canciones Adams con Viruta y Capulina. Y el escritor y director de escena del programa en vivo era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pues algo se contagiaron, porque nada más un episodio de la Rosa de Guadalupe en YouTube tiene más de 545 millones de vistas, Miguel. A ver, yo quiero decir, te va a escandalizar lo que voy a decir. Sí. Claro que sí. La Rosa de Guadalupe y Chespirito son programas decentes, muy diferentes. Uno es un programa cómico, yo hice un análisis en la universidad, porque mi origen es universitario. ¿De qué era realmente y por qué había tenido ese éxito gigantesco en toda Latinoamérica? De hecho, el patio de la vecindad es Latinoamérica, y la torta de jamón es ese anhelo de ir a Estados Unidos a comer, punto. De ninguna de las maneras se puede decir, se parecen los programas, pero sí pertenecen a un apartado de programas decentes, de programas que respetan a la audiencia realmente. Que son programas masivos, claro, es una televisión masiva y tiene que serlo, pero lo hacen con un profundo respeto y con un sistema de valores establecido, que eso es muy maravilloso. Es realmente admirable, pero yo no puedo desaprovechar que están aquí y no preguntarles sobre los medios públicos. ¿Cómo ves los medios públicos en México, Miguel Ángel? Ah, yo quiero hablar de eso. ¿Qué hable, señor Salido? Quiero hablar de eso. Venga, venga. México es el país que tiene mayor fuerza de comunicación por televisión estatal. En el mundo no hay ningún otro país que tenga tal cantidad de canales como México. México tiene el 22, tiene el 11, tiene los seis canales de DGTV, uno de los cuales está en el satélite y cubre desde Alaska hasta Patagonia, totalmente desaprovechado. Cada estado tiene su propio canal, pero claro, ese canal está dedicado a decir loas al señor gobernador, no a servirle al pueblo realmente. Entonces, el metro tiene su canal, el canal del Congreso tiene su canal, hay cinco canales nuevos comerciales. La judicial. Eso los borramos, los borramos del que estábamos hablando del Estado solamente. Es enorme la fuerza de comunicación del Estado, infinitamente desaprovechada, porque tanta responsabilidad tiene el público, digo, tiene la televisión privada, como la Rosa de Guadalupe, con la audiencia, como la tiene absolutamente la Hora Nacional, o como la tiene este programa de debate, es decir, servirle a la audiencia. La gran pregunta es, ¿le está sirviendo? Ya sabemos que en este momento la televisión comercial no le está sirviendo a la audiencia. Bueno, ya, es un consenso, Miguel muy discretamente se habló solo de su programa, pero pues todos sabemos que la televisión comercial en este momento es mala. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa con la televisión del gobierno? ¿Por qué el gobierno le tuvo que comprar el año antepasado 300 millones de pesos de aire a Canal 2? ¿Por qué Enrique Peña Nieto cometió el delito político y la canallada más grande que puede haber cuando ocho días antes de salir de ser presidente firmó nuevas concesiones para los canales comerciales por 23 años? Esto es, estamos atados a lo que nos digan los canales comerciales, que se han convertido en una fábrica que genera para otras. Maquiladora. Sí, una maquiladora. Una maquiladora. Yo a esto sumo algo, señor sabido, que es creo que muy importante. Yo ayer escuché de una persona muy importante de los medios decir contra algo que se dijo cuando empezó la televisión, que dijeron que iba a acabar con la radio, hizo que la radio se transformara y se hiciera en radio hablada. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía la radio se transportó a la televisión con la idea del señor Azcárraga Vidaurreta y después del señor Azcárraga Milmo. Ayer se dijo, por esta persona importante en el medio, que la televisión abierta está resurgiendo como nunca y que va a seguir siendo tan importante como la conocimos hace 40 años. Entonces, eso es muy importante. Y lo que está diciendo el señor sabido es más importante. Hay que nutrir a todos esos canales con contenido que le llegue a la audiencia, que le guste la audiencia, que respete a la audiencia. A mí me impresiona, por ejemplo, Miguel, tú cambiaste la historia de México, cambiaste los índices de natalidad con televisión, con tus telenovelas didácticas, y está documentado, no es un invento mío y la ONU me respalda. Tú has sido asesor de Indira Gandhi, de grandes presidentes en momentos cruciales de la historia de la humanidad. ¿Tú estarías dispuesto a asesorar a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, para una cuestión mediática? Fíjate que yo creo en la cuarta transformación, pero creo que la cuarta transformación solamente se podrá dar en el momento en que el señor López Obrador voltee a ver tanto la televisión comercial cuanto la televisión gubernamental. Mientras el presidente de la República no asuma una posición firme al respecto de ambas, no va a haber ninguna cuarta transformación. Y que conste que yo voté por López Obrador. ¿Ibas a decir algo, Miguel Ángel? Te voy a anotar. Yo realmente me gustaría concluir solamente con eso, con que pensemos, los hacedores de televisión, en que tenemos que tenerle una fidelidad al público y un respeto al público en todo lo que presentemos. Creo que la puerta está abierta para muchas cosas. Creo que sí hay que modificar un tanto las telenovelas, hay que modificar los programas. Pero bueno, eso se está buscando actualmente en las televisoras privadas. Por lo menos yo hablo en la que yo trabajo. Se está buscando. Cuesta trabajo. Creo que el obtener nuevas audiencias quiere decir a veces arriesgar ratings y arriesgar comercialización. Mientras no se tenga un buen proyecto y que le llegue al público, pues seguiremos perdiendo ratings y seguiremos perdiendo dineros. Me quedo con eso, con la humildad de ustedes que hablan de las audiencias, de atender al público y con la importancia de un proyecto, un proyecto de medios públicos, un proyecto de medios privados, un proyecto, punto. Con eso me conformo. Existe, se llama La Fórmula Mexicana de Televisión, está publicado en este libro. Lo que pasa es que misteriosamente este libro, publicado por la UNAM, porque yo soy universitario, ni modo, a la semana de salida de las librerías, desapareció de todas las librerías, de todas las librerías completas. Algo bueno. No puedes conseguir un ejemplar. Pero estamos terminando, nos dijiste que teníamos que decir algo y yo quiero decir una cosa para terminar. Me parece maravilloso, verdaderamente maravilloso que haya este programa. Yo renuncié a Televisa, a mí Televisa no me corrió, afortunadamente, y lo digo abierta y públicamente, a mí no me corrió Televisa. Yo renuncié porque llevé tres proyectos de contenido social, de televisión, con un contenido social, me dijeron que no. Yo dije, pues entonces yo no tengo nada que hacer aquí y me retiré de la televisión. Yo renuncié a la televisión. A mí no me corrieron. No estoy hablando por la herida que corrió. No, no, no. Y quiero decir que es maravilloso que con la infinidad, diría yo miles, de programas de TV4, digo, Foro TV, los cientos de programas de Canal 11, las decenas de programas de Canal 22, esta es la primera vez que veo que hay un programa de este tipo en que se discute realmente la televisión específicamente y que haya un debate. Así es que yo quiero terminar muy optimista diciendo te felicito porque este es un antecedente espléndido para que algún día lleguemos a tener la televisión que nuestro país merece. Muchas gracias, Miguel Sabido. Muchas gracias, Miguel Ángel Erros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!